Sueños terribles que se escapan de mi alma Busco las musas que devuelvan la calma Andar conmigo es llorar, es ir y nunca volver Es asfixiarse sin miedo Siempre intenté callar todas mis desgracias Callé mi vida y ahora debo salvarla Soy un fantasma a presión, un haz de luz que se va Un alguien que nunca entiendo Será tu Dios mi verdad, yo no lo debo saber Será el amor mi veneno La libertad es mi prisión, la sobredosis de paz Destroza mis pensamientos Yo soy la mancha en el sol, el remolir en el mar Las hojas secas del viento Abrázame y llévame al final Llévame a las sombras, no me quiero encontrar Perdóname si es que te hice llorar Tu alma en mi memoria es mi única verdad Se tuerce el árbol, las maniobras me cansan Son mis semillas quienes salvarán mi alma Perdóname si es que te hice llorar Perdóname si es que te hice llorar Perdóname mis palabras, perdóname mi verdad Evócame y pide por mi paz Que destroce mi memoria Yo siempre la veo mal No, 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 no Llévame a las sombras, no me quiero encontrar, perdóname si es que te hice llorar, tu alma en mi memoria es mi única verdad, recuérdame y pide por mi paz, destroza mi memoria, no quiero recordar. Que destroza mi memoria, es mi única verdad, recuérdame y pide por mi paz, destroza mi memoria, no quiero recordar.